Y aquí en nuestra provincia, otra de las disciplinas que pudo retomar las actividades fue el hockey. Estuvimos en las instalaciones del Jockey Club en Yerba Buena. Hemos charlado con algunas jugadoras, con uno de los técnicos, y nos comentan de esta manera cuáles son los protocolos y de qué manera retornaron a las prácticas. Casi mejor que después de una pretemporada, porque el parate es como que le ha dado más motivación a todas para volver. Y bien, trabajando, estamos divididos en tres turnos, nueve jugadoras por turno, entre primera y sub-19. Y a las chicas las tenés obviamente trabajando con la bocha, sin contacto, ¿no? Sin contacto, lo que sí tenemos ideado es un esquema de tres días a la semana, en donde hay físico técnico, en donde hay un técnico individual y después hay un trabajo de técnico táctico. Mucho tiempo parado, uno trata de hacer lo que puede desde su casa, pero no es lo mismo tener un espacio para correr, la cancha, el contacto con el par y la bocha, cuesta un montón. A los tres de todo en la mano parece que no hubieras hecho nada en un año. Así que bueno, dura pero lindo. Bueno, imagínate cuando dieron la noticia la alegría que tuvieron, ¿no? Sí, la verdad que sí, se venía hablando hace rato, protocolos y algunos reglamentos y todo eso, y bueno, lo veníamos viendo, se venía que venía la vuelta, así que bueno, nos estábamos preparando con todo. Siempre hay motivación, la motivación siempre es el club, jugar, las compañeras, bueno, siempre la motivación es el club, así que las ganas siempre estuvieron ahí. ¿Va a costar desde lo físico alinearse, acomodarse? Sí, serán dos o tres semanas duras, como si fuera la pretemporada, como si fuera en febrero, pero después la cancha y la motivación de querer empezar ya está, ya no te cuesta. Bueno, tu mensaje para las chiquitas que por ahí no pueden volver a la cancha todavía, ¿qué le decís? Y bueno, hay que tener paciencia, nada, paciencia y esto va a pasar, esto no pasó a nadie, así que nada, paciencia que ya volveremos, hay que esperar.